Empieza la diversión Ríe, goza La mañana más pegajosa Todos arriba Disfrutando con alegría Viva la mañana Compartiendo la buena vida Viva la mañana Con toda la familia Viva la mañana Hay que viva la mañana Viva la mañana Porque esto está comenzando Y así comenzamos Viva la mañana Con la mejor energía Porque esta semana traemos lo mejor Para todos ustedes Bueno, John y yo Porque a estas chicas, no sé qué les sucede hoy ¿Qué les pasa, mis amores? Y energía enérgica con ustedes Relajando Sí, nosotras estábamos en modo relajación Modo meditación Tenemos recargados Con la mejor información Dentro de la industria de la parándula Unos tips de relajación Pero sobre todo Son noticias Que están Insólitas Y unas entrevistas especiales También tenemos por ahí Así es ¿Quieren saber? Ya que estamos hablando de las cosas insólitas Le tengo dos cosas súper insólitas ¿Las quieren saber? Sí, a ver ¿Cuáles son? Bueno, una de ellas Vamos a empezar ya Con nuestra tierra Con nuestra patria Con nuestra hermosa Venezuela ¿Saben qué? Venezuela Junto con los teques Hicieron historia Ya que Estamos en los récords Gines Por tener el tequeño más grande Del mundo El tequeño más grande del mundo Y me lo quiero saber Como todo eso Ya va Vamos a verlo Este lunes Se dio a conocer Que el tequeño De 15,30 metros Elaborado por decenas De especialistas En los teques Estado Miranda Alcanzó el récord Guinness Por ser el más largo del mundo La información fue dada Por el alcalde Del municipio de Huaycaipuro Farid Fraija Quien felicitó A los participantes En la elaboración De unos de los pasapalos Más emblemáticos De Venezuela Los teques Tienen el récord Guinness Del tequeño Más largo del mundo Así lo escribió Fraija En las redes sociales Felicidades Para el pueblo Viretino Que ahora Ostenta El récord Guinness Con el tequeño Más grande Más de 15 metros Guau Más de 15 metros Necesitamos Más de 4 animadores Para comernos Este tequeño Pero hablando de tequeño ¿Sabes dónde venden Los mejores tequeños? ¿En dónde venden Los mejores tequeños? Acá en Viandri Más que hamburguesas Más que hamburguesas Y aquí nos encontramos En Viandri Restaurant Con un programa Sumamente especial Pero Gaby Ya va A mí me hablaron De dos Noticias insólitas Y yo hoy me vine Con ganas de chismos O sea A ver Aymel Ok Ya te voy a decir La otra cosa insólita Que les traigo Es que Bueno Este es como El sueño De todos Un trabajo Que solamente Vas a estar Dos días Y vas a ganar Mil euros Mil euros Sabiendo ¿Sabes qué? Haciendo qué Progresión Mi maleta Por favor Pero ¿Sabes qué van a hacer? Comer helado Mil dólares Mil dólares Por dos días De trabajo ¿Qué tal? Ay con lo que me gusta El helado Yo quiero ese trabajo Si eres un amante De los helados Aquí tienes Una oportunidad dulce Para ganar dinero Mientras disfrutas De tus sabores Favoritos Y es que Una reconocida marca Está en busca De catadores Que puedan ganar Mil euros Al día Durante dos jornadas De trabajo Una de ellas Desde la comodidad De tu hogar Esta inusual oferta Se ha difundido A través de los Infojobs Y ha generado Un gran interés En las redes sociales Donde muchos expresan Que lo harían Sin cobrar El proceso de selección Consta de dos días distintos En el primero Los catadores Trabajarán desde sus casas Evaluando las nuevas Propuestas de esta marca Que la empresa Les enviará Para probar Y calificar En el segundo día Deberán dirigirse A un lugar Aún desconocido Aunque se ha asegurado Que estará bajo techo Para evitar Contratiempos climáticos El anuncio Ha generado entusiasmo Entre los amantes De los helados Y ha reafirmado La opinión De que este sería El trabajo de ensueño Para muchos Sin embargo No todos Podrán contar el puesto Se requiere un mínimo De estudios De bachilleratos Conocimiento en redes sociales Curiosidad Y por supuesto Un paladar Dispuesto a disfrutar De las delicias heladas ¿Y tú Estarías dispuesto A trabajar allí? Yo quiero más helados Ya metimos el currículo Ajá Sí Bueno Te digo que La única que quedó De 4.900 Fue la señora Paloma ¿Qué estáis? ¿Pero que ustedes Tienen esa fortuna? De quedar Esa suerte Como que vos Soy una paloma Me dedico A ser un hombre De casa Y solo comer helado Helado y helado Sí Puro comer helado De felicidad Ganando mil dólares Dos días nada más Súper relajado Y chicos ¿Qué nos trajeron El día de hoy? Bueno Yo les traje 5 tips Para que podamos Controlar nuestra ira Que es muy frecuente Hoy en día Muy importante Porque en este programa Algunos Sufre de ira De vez en cuando Algunos Ir por allá Porque es por allá Fuera de mi cámara Sí Me imagino Sí Pero Yo les traje algo Sumamente importante Y es que van a conocer Cómo crear outfits Para Halloween Sin para el pasión Me gusta Me gusta esto Así que atentos Ya saben que va a estar Muy interesante El programa Abrir ese closet Y sacar todo Lo que está guardado Para yo Bueno Antes de irnos Un corte comercial Les recuerdo Nuestras redes sociales Nos consigues en Instagram Como Arroba BLM Viva la mañana TV Y Como Arroba Universal Televisión Un 45 Y también Nos puede seguir En nuestras redes Personales En Instagram No me consigues Como Aymel Díaz A mí como Gaby Ortiz Más A mí como Selene Lucero Arroba Juan Amario O Lucero Y recuerden Y recuerden que estamos En Biandri Y esto es ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Piensa la diversión Ríe Rosa La mañana más pegajosa Todos Arriba Arriba Disfrutando con alegría Viva la mañana Compartiendo la buena vida Viva la mañana Con toda la familia Viva la mañana Hay que viva la mañana Viva la mañana Porque esto está comenzando Y seguimos con más de Viva la mañana Y en nuestra entrevista especial el día de hoy Nos encontramos acompañados de Mario Castillo Él es social media manager Y nos va a estar conversando un poco acerca De impulsar las marcas en las redes sociales Bienvenido Mario Un placer Estamos aquí agradecidos por la invitación a Viva la mañana Para conversar un poco a través de lo que es las redes sociales Las campañas publicitarias Bueno, antes de adentrarnos en ese tema Coméntanos un poco acerca de ti ¿Cuánto tiempo tienes realizando este trabajo? Bueno, tengo aproximadamente 6 años acá en el área de marketing digital A pesar de eso, soy TCU en Mercadeo Tengo conocimiento de lo que es la parte de Mercadeo Y me llegué a las redes sociales Gracias a un amigo que me llevó a hacer unos cursos de redes sociales Como tal Y de ahí tengo 6 años de experiencia en el ramo de manejando redes sociales Trabajando para marcas importantes acá en las ciudades de Acariguara No sé si puedo nombrar alguna de esas marcas ¿Puedo nombrar alguna de esas marcas? Una de esas marcas que me dio a posicionarme más en el mundo de las redes sociales Es el Centro Comercial Buenaventura Y la perretería que es Mango Center La hiperperretería que también me ayudó a posicionar más y aprender más A tener más ese conocimiento, esa experiencia de las redes sociales como tal ¿Cuándo te empezó a llamar la atención trabajar con las redes sociales? Bueno, de hecho, antes de estar con las redes sociales Yo también fui locutor Yo tengo certificado de locución también Y me fui, como te digo, desde el área de mercadeo Vi que el mercadeo se estaba pasando hacia las redes sociales como tal Todo el mundo del mercado O sea, sin obviar el mercado tradicional Que bien sabemos lo que es el mercado tradicional Pero ahora la nueva era social de las redes sociales Trae a que nosotros hagamos mercadeo en las redes sociales ¿Por qué? Porque es muy importante para que tu negocio, tu producto, tu servicio Se den a conocer porque todos los usuarios Hoy en día tenemos un teléfono celular en nuestras manos Estamos investigando, buscamos otro Buscamos un negocio en específico Y una vez nos vamos, vámonos al Instagram O vámonos al Facebook Entonces buscamos esa ayuda a través de nuestros teléfonos inteligentes Que tenemos en nuestras manos día a día Y eso me llevó a aprender de estas herramientas Que son muy importantes Hoy en día para que una persona se conozca Y que una persona, así tú puedas tener los años que tengan en el mercado posicionado Pero hay un dicho que dice que si no estás en redes sociales No somos nada O no nos conocen en nada como tal Es cierto, hoy en día ya todo es la era digital Y es verdad, cuando nosotros por ejemplo queremos buscar un sitio Nos vamos directamente a las redes a ver qué ofrece el sitio A ver qué es todo eso Bueno, háblenos un poco ahora acerca de cómo impulsar las marcas Bueno, para impulsar las marcas son varias estrategias Que como social media manager Se utilizan para que nosotros podamos ejercer ese trabajo Son estrategias importantes que nosotros hacemos Dependiendo de la marca Si la marca es de servicio Cómo nosotros impulsamos ese servicio de la mejor manera Hoy las redes sociales antes eran cuando comenzaron Eran solamente colocar imágenes No colocar posts Hoy en día se juega con los posts y con las imágenes Pero ya estamos viendo que se colocan personas Una muchacha, un muchacho, una niña, un niño Que represente la marca Entonces eso se ayuda a que el posicionamiento Ahora, hoy en día Porque hablamos del new marketing O sea, del nuevo marketing El nuevo marketing se refiere a que nos tenemos que mostrar Tenemos que dejar esa pena de que No, pero es que si yo me grabo y salgo feo o salgo fea No, ya esa metodología de las redes sociales cambiaron Hay muchas maneras de cómo tú mostrarte en las redes sociales Así tú tengas miedo o así tú tengas fe ¿Qué recomendaciones le darías tú a los nuevos No ya no empresas grandes Sino a las nuevas personas que desean impulsar su marca Que están emprendiendo y desean impulsar su marca? Bueno, la nueva red social que es Twitter Y ahora es Terra También te ayuda a que tú te posiciones De una manera importante Y como veníamos conversando La pregunta que me estás haciendo Es que hagan bien O sea, que se enfoquen bien En qué es lo que quieren ofrecer en las redes sociales O qué quieren ofrecer a través de sus productos O a través de sus servicios Que se sienten con las personas que están allí mirándolos O guiándolos a través de las redes sociales Ese community manager O ese social media manager Que tienen trabajando para ellos Que tengan Que los guíen O sea, que se sienten Que es lo que realmente Escuchar al cliente Porque nosotros tenemos que escuchar Las necesidades de nuestro cliente Porque hay personas que no Que no No saben O no se dejan O no saben escuchar Las necesidades que transmite el cliente ¿Y para cada negocio Recomiendan una red? ¿O no importa en qué red Deseen impulsar la marca? ¿O es necesario saber? Sí es necesario saber Para qué marca Quieren específicamente Una red social ¿Por qué? Porque si hablamos de gaseosa O sea, si queremos hacer Una campaña publicitaria en Instagram O queremos hacer Una campaña publicitaria en Facebook O queremos hacer Una campaña en TikTok Porque podemos trabajar Para las tres maneras Pero hay dependiendo Negocios de servicios Que no pueden ser Tienen que ser para redes sociales Específicas O para Facebook O para Instagram O para TikTok O en este caso También WhatsApp Porque también WhatsApp Es una herramienta muy importante Para hoy en día Atender nuestros clientes Y atender nuestras Las necesidades De las personas Para vivir WhatsApp no sabíamos Que era una red social Para Que servía para impulsar marcas También ¿De qué forma utilizan WhatsApp para impulsarla? Bueno El WhatsApp se utiliza De la forma De que Cuando estás en la red social Que quieran contactar Un producto O un servicio De tu empresa O de tu negocio Y tienes el botón De WhatsApp Para nosotros Contactar a la persona Encargada De ofrecer ese producto O el asesor de venta Encargado De atender Nosotros le llegamos Ahí directamente Al botón de WhatsApp Se le hace más fácil Para que los usuarios Para que los usuarios Tengan esa Esa metodología Y que Tres tics Que podrías darle A todas las personas Que están comenzando A impulsar su marca Bueno Primer tic Tratar de llevar Un orden En las redes sociales Como tal Ese es muy importante Cuando yo digo Un orden Es un orden De las publicaciones Un orden de color Un orden De kit de marca Se llama eso Un kit de marca Que la persona Te encarga De llevarte A las redes sociales Haga ese trabajo Para que pueda Tener una visualización En el usuario De la mejor manera posible Y le pueda Pueda agradarle Al usuario Para poder acceder A tu producto O tu servicio El otro tic Humanizar la marca Porque acuérdate Que vamos ahora Hacia el nuevo New marketing O sea El nuevo marketing Y tenemos que irnos Hacia allá Hacia impulsarnos más Ir hacia Mostrarnos más Que la marca Vea que nosotros Somos personas Porque recuerda Trabajamos en redes sociales Y trabajamos para redes sociales Usuarios Con usuarios Personas Con personas Reales ¿Verdad? Y tenemos que mostrarnos eso Y el segundo tic Es dar Consejos O dar Asesorías Personalizadas Gratuitas Si es posible Para que la persona Se sienta a gusto Para que El usuario Se sienta a gusto Y pueda adquirir El producto O el servicio Y para las campañas Con pagas ¿Qué recomendaciones También darías para ello? Bueno La campaña publicitaria Es una estrategia Específicamente Que se utiliza En las redes sociales Para que Las puedo usar De dos maneras Para captar seguidores O para captar ventas Pero en este caso Los dueños de negocio O los emprendedores Lo que quieren es Ventas Entonces debemos Esforzarnos Nuestras campañas Publicitarias Hacia Cómo hacer Cómo ejecutarla Hay diferentes maneras La puedes hacer Un reel Puedes hacer un post Puedes hacer Combinar un post Con un reel Puedes hacer O sea Una estrategia Muy simple Y muy sencilla Que nosotros En nuestros cursos Normalmente La damos Para Para que tú Te impulses Más en las redes sociales Que tu negocio Crezca en las redes sociales Ok Nombraste ¿Qué edad Tienes cursos Sobre esto? Háblanos un poco Acerca de los cursos Bueno De los cursos Tengo aproximadamente Año y medio Infrantando cursos Porque a la raíz De que trabajaba En las empresas Anteriores Que nombré No me quedaba Algo de tiempo Para dedicarle Los cursos Los talleres Pero gracias a Dios Ahora tenemos Un poco más de tiempo Y podemos organizar Lo que son los talleres Tengo año y medio Dando talleres De redes sociales Presenciales Que nos pueden contactar A través de nuestra Cuenta de redes sociales Soy Arroba Mario J. Castillo Allí nos puedes Seguir Nos puedes preguntar Por los cursos Nuestras asesorías Personalizadas Y puedes allí Contactarnos a nosotros Para cualquier solicitud Que necesite Ok ¿Cada cuánto Imparten estos cursos? Bueno Normalmente Lo estoy impartiendo Cada dos meses De manera presencial De manera presencial Bueno Mario Un placer haberte tenido Y que nos hayas explicado Todo esto Temas de las redes sociales Que son muy importantes Hoy en día Bueno Gracias por haber venido Y gracias por aceptar Nuestra entrevista Gracias a la invitación A Vive la mañana Espero volver pronto Claro que sí Esperamos tenerte pronto Con más temas De este tipo Vamos a comerciales Y no se muevan Al regreso Tenemos en Psicotendencias A Selen y Lucero Con cinco tics Para manejar la ira Piense a la diversión Ríe Goza La mañana más pegajosa Todos arriba Arriba Disfrutando con alegría Viva la mañana Compartiendo la buena vida Viva la mañana Con toda la familia Viva la mañana Hay que viva la mañana Viva la mañana Porque esto está comenzando Porque esto está comenzando Piense a la diversión Ríe Goza La mañana más pegajosa Todos arriba Arriba Disfrutando con alegría Viva la mañana Compartiendo la buena vida Viva la mañana Con toda la familia Viva la mañana Hay que viva la mañana Viva la mañana Porque esto está comenzando Y seguimos con más de Viva la mañana Desde aquí dice Viandri Restaurant Y Adimeli Te quería comentar algo ¿No notaste que alguien anda por ahí Como un poco aireado? Sí Ese es nuestro productor ¿Qué le pasará? No sé Quizás no ha comido No sé ¿Para qué? ¿A quién Viandri no le han dado una hamburguesa? Puede ser Puede ser Bueno Ahora vamos con el segmento de Selenia Escalona Que nos va a estar hablando 5 tips Para manejar la ira Y este segmento es para ti Productor ¿Alguna vez han sentido Que últimamente Ese enojo Que sienten con tanta frecuencia Se hace muy grande Que llega al punto En el que se nos va De nuestras manos Sean bienvenidos a Psicotendencias Y el día de hoy Le tenemos 5 tips Para controlar Todos esos ataques O problemas frecuentes De ira Número 1 Pensar antes de hablar Porque cuando entramos En esta situación Llega un punto En el que estamos tan alterados Que todo lo que podamos hacer Actuar E incluso hablar Puede llegar a afectar A la otra persona Si nosotros tomamos Un tiempo para pensar Y analizar la situación La otra persona Se verá obligada a hacerlo Y podemos calmar Todo ese enojo Que llevamos Número 2 Hacer ejercicio Aunque no lo crean El hacer ejercicio Hace que disminuyamos El estrés Para hacer actividades físicas Dejamos de pensar En tantas preocupaciones Y desalojamos Todo ese estrés O malestar O incluso enojo Que sintamos en el momento Número 3 Tomar un recreo Y se preguntarán ¿Un recreo es solo para niños? Pues no A nosotros tomarnos Un espacio para nosotros El relajarnos Hace que nosotros Podamos despejar Todas esas malas vibras O toda esa mala situación Que hayamos vivido Para así nosotros Poder controlarnos Número 4 Después de que ya tengamos Nuestra mente más tranquila Y pensemos con mucha más claridad Contar nuestra frustración Porque nos molestamos Que nos molestó Sin ni siquiera intentar Controlar a la otra persona O disminuyendo sus necesidades Y número 5 Y muy importante Buscar una solución Que es lo que necesitamos en todo En vez de empezarnos A centrar en solo ese enojo Y frustración Que sentimos en el momento Es mejor invertir ese tiempo En la solución A este problema Que tanto nos causó molestia Y recuerden que es sumamente importante Aplicar todos estos consejos En la vida diaria Dado que Si, llega ese punto En el que nos sentimos Tan abrumados O tan enojados En el que no sabemos Que hacer con tanta ira Así que te recomiendo Aplicar estos consejos En la vida diaria Para que así nos ayuden A controlarnos Yo soy Selena Lucero Y aquí les dejo Mis redes sociales Esto fue Psicotendencias Y no se pierdan Que nos vamos a un corte comercial Y ya volvemos Pienso la diversión Ríe Goza La mañana más pegajosa Todos arriba Arriba Disfrutando con alegría Viva la mañana Compartiendo la buena vida Viva la mañana Con toda la familia Viva la mañana Hay que viva la mañana Viva la mañana Porque esto está comenzando Así de chicas Y aquí ha llegado La etapa más terrorífica Del año Esta etapa Donde todos queremos Disfrazar y sacar Los mejores looks Para nuestras fiestas Pero sabías Que las pasarelas Nos han dejado Un gran legado A nivel de la industria Desde años muy remotos La industria del cine Unificada Con la industria del maquillaje Y la moda Ha plasmado Una huella gigante Dentro de los estilismos Para estas maravillosas fiestas Así que hoy te traemos Varias ideas Que puedes recrear Desde tu closet Número 1 Marcas como Gucci Versace Prada Han sacado este año Grandes blazers Con hombreras Sumamente marcadas Esto Al estilo de Frankenstein Frankenstein Ha sido uno de los personajes Más relevantes Dentro de la industria Sin duda alguna Ha pasado por diferentes temporadas Lo han animado Una y otra vez Pero nunca pasa de moda Ese blazer Extravagante Que nos hace ver Sumamente gigante Pero ya va Esto no es todo También traemos ¿Aquellas personas Quieren salir a la calle Con lencería? Quiero decirles que sí Señores Es aceptable Harley Quinn En la temporada De Escuadrón de Suicidas Nos demostró Que podíamos lucir Un gran outfit Con colores Sumamente llamativos Y sacar ese bate A rodar por toda la fiesta Tag Woman O la mejor conocida Como Gatubela Ha sido una de las películas Más famosas Y taquilleras Dentro de la industria del cine Pero puede ser Una elección Para el disfraz De este año Así que si tienes piezas De cuerinas Dentro de tu closet Ve armando Ese cintillito Con orejas Y saca tu mejor látigo Para celebrar Esta noche de Halloween En esta temporada 2023 Uno de los personajes Más reconocidos Y más famosos Ha sido Merlina Adam Y es que luego Que la plataforma Netflix Anunciara Este segundo estreno Todos seguimos Con la misma fiebre De vestir Este estilo gótico Supermercado Con el dark El lucir Grandes faldas Que sin embargo No ha pasado Sapercibido En las alfongas rojas De Versace O de Gucci Ustedes pueden sacarlo Desde ya Desde su closet Así que vamos a sacar Toda esta ropa Totalmente negra Ya que es el número Uno Dentro De estas fiestas Yo soy John Almario Mucho más de Backstay Para esta fiesta de Halloween Que próximamente Les vamos a estar Contando secretos Sobre el maquillaje Nos vemos Piense la diversión Piense la diversión Ríe Goza La mañana más pegajosa Todos Arriba Arriba Disfrutando con alegría Viva la mañana Compartiendo la buena vida Viva la mañana Con toda la familia Viva la mañana Hay que viva la mañana Viva la mañana, porque esto está comenzando